Tenemos entonces en este caso, otro nuevo trabajo práctico de Excel. En este caso, ¿a qué año le toca y qué número de práctico? Segundo año y el número 19. 19. A ver, estamos. Seria. Seria. Bueno, acá, bueno, todo lo que está en negro es lo que me da nuevamente. El ejercicio. El ejercicio. Y me dice. Explica cómo se escriben los mismos en varias celdas al mismo tiempo. Era lo principal, que era lo más práctico. Yo lo que hacía, por ejemplo, yo puse Madrid, me fui a la cruz que se me haga negra, hice hacia abajo y eso ya se copió igual. Porque era varias veces Madrid, por ejemplo. Y bueno, después me decía. Suma los gastos por 7 días totales. Porque la tabla me da todos los días. Sí. Y una parte de total. Entonces yo lo que hice fue. Agregué la columna total. Hice la fórmula. Suma. Sí. Igual suma y elegí el rango desde transporte hasta comida. Bien. Todo el rango. Y después lo que hice fue copiar la fórmula. Hacia abajo. Ajá. ¿Sí? Perfecto. Después me dice. Sume los gastos por actividad. O sea, por 4. Claro. En total de abajo hice. Otra vez suma. Deportes. Lo que sea. En el hotel. En el hotel. En la comida. Igual suma el primer rango que elegí. Y después lo que hice fue copiar la fórmula hacia la derecha. Bien. Y ahí quedó. Después me decía. Agregué una celda que informe el total general de los gastos. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí yo puse total general. Lo agregué abajo. ¿Sí? Y lo que hice fue sumé. Sumé desde el rango. De 13 yo agarré directamente la suma. Ajá. ¿Ves? Desde D13. Sí. Los totales. Hasta D, 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 hasta G3. Perfecto. Y el total general. Porque es lo que justamente nos pide. Después dice. Bueno. La celda que tiene el total de gastos. Ponle el nombre total general. Bueno. Eso es lo que me pedí. Agrega el modelo de moneda a las celdas que sea necesario de la siguiente forma. A ver. Me decía. Que marcar a las celdas. Sí. ¿Sí? A las que quiera agregar el modelo de moneda. Y haga clic en el botón estilo de moneda. De la barra de herramientas. Pero yo no lo encontré. Yo busqué. Ajá. Una barra de herramientas. No. Te lo encontré. Te lo explico. Yo lo hice como lo hacíamos siempre. Bueno. El tema es así. Te decía que lo marques. ¿Verdad? Sí. Que marque. Marcamos acá. Ajá. Y ahí ya. Bueno. Ese no porque es otra moneda. Otra moneda. Sí. Pesos. ¿Hasta acá, por ejemplo? Sí, hasta ahí está bien. Bueno. Entonces, nosotros acá tenemos, en este caso, el rango seleccionado. Sí. Después nosotros tenemos la posibilidad de encontrar o no la herramienta que nosotros queremos. En este caso, la del signo pesos está acá. Sí. ¿Ves? Entonces, ahí podías hacer un clic y automáticamente tenías el resultado. Ah, y ahí dices. Esta era la barra de herramientas. Eso era lo que me pedía. Ah. En realidad, en esta parte, porque esta es la parte de formato. Claro. En una barra de herramientas podría decirse que es todo. Yo la buscaba ahí. Esta sería la estándar, esta sería la de formato. Pero básicamente eso es eso. Y si no, como yo te, digamos, enseñé siempre, con el botón derecho también tenés la posibilidad de ir a la opción donde dice formato de celda y ahí tenés la parte de moneda o lo que vos necesites y especificarlo. Ah. E inclusive hasta customizar, o sea, personalizar la celda o el rango. Ah, era. No, yo, como me decía herramientas, yo me fui a rango. No, ya está. Ese es el menú herramientas. El menú. Y las otras son las barras de herramientas. Después me decía, agregue una columna con el rótulo total dólares, que es esta que yo agregué acá. Y me decía, calcule los totales en dólares, pero no me daba ninguna cotización del dólar. Entonces yo puse casi la actual. Puse una celda, cotización dólar, y en la otra celda le puse más o menos 8,35. Que es lo que está ahora, el oficial, ¿verdad? El oficial, más o menos. Entonces después yo puse, me fui a total de dólares y hacía. Igual, la celda donde tiene la cotización, a ver si era la cotización, no, la celda que tiene el total del dólar, el total de pesos, ¿sí? Dividido la cotización, que era la celda que tiene la cotización, que es 8,35, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo lo hacía solamente 8,35 en esa vez, era relativa. Me iba a hacer uno o dos bien. Exacto. El resto no. Entonces la transformé directamente en absoluta. Me posicioné delante y le puse F4 y con esa la hice en absoluta. Y copie la fórmula. ¿Viste? ¿Viste qué importante es convertir de relativa en absoluta? Sí. O sea, te evita de andar haciendo todas las fórmulas una por una, ¿no? O sea, eso está muy bueno. Y ese era lo último y ya el último paso. Bien, perfecto. Mirá, y ya que estamos dentro de este ejercicio, un pequeño bonus track te voy a dar, como para que en este caso, bueno, podamos llegar a entender algunas cositas. Cuando vos, por ejemplo, me habías dicho, por ejemplo, acá, en el caso de que vos lo escribiste a los días. Sí. Bueno. Mirá, para que no tengas que andar escribiendo, mirá, si yo pongo, por ejemplo, un día de la semana, ¿no? El lunes, por ejemplo. Vamos a arrancar por lunes. Tendríamos que arrancar como domingo, como dice acá, pero bueno. Si yo a esto automáticamente lo hago, clic y arrastre, voy a tener martes, miércoles, jueves, viernes. ¡Taná! Ah, mirá. ¿Ves? Y, pero, ¿para abajo no? Entonces, vos fijate una cosa. Si yo vengo acá, ahí, con esto lo muevo. Sí. ¿Verdad? Si yo agarro, hago un clic acá, tengo absolutamente lo mismo. ¿Y cómo si antes se copiaba? Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y arranca todo. Pero eso es por una orden de criterio que ahora les voy a enseñar cómo es la cuestión. Porque yo copiaba, si yo lo quise hacer, pero decía, debe haber. Bueno, no, pero esto se hace así porque esto ya está programado. Uno, inclusive, se puede programar las propias opciones. ¿Sí? Esto hace rato que no lo hago, pero, bueno, vamos a ver si lo podemos intentar realizarlo. Y, bueno, vamos a ver cómo sale esta cuestión. Pero a eso voy, ¿sí? El bonus track es justamente este. Que nosotros escribiendo y personalizando, digamos, lo que nosotros queremos que vaya, ya automáticamente al hacer un clic y arrastre, va a ir el primer nombre y después todo lo que le pongamos después. ¿Eso sería como escribir en serie? Exacto, muy bien. Y, bueno, mirá, lo mismo sucede y yo creo que esto yo te lo había pasado ya que decís serie. Si yo, por ejemplo, voy a borrar contenido ahora para eliminar todo esto. Botón derecho, borrar contenido. Por ejemplo, yo pongo un número acá. ¿No? En este caso, 100. Ahora, yo quiero que el 100 automáticamente venga acá. 100, 101, 102, 103 y hasta, no sé, el número que a mí se me ocurra. Pero si son muchos los valores, voy a tener un problema porque voy a estar toda la mañana escribiendo. Entonces, para eso puedo evitarlo y transformar como dijiste vos en serie. ¿Sí? Vamos a borrar el contenido y vamos a verificar la cuestión. Pone el número 100. Muy bien. Me paro en este lugar, vamos a ir a una opción donde dice rellenar en edición, ¿verdad? Edición de la barra de menú, rellenar y me voy a serie. Y acá en serie me pregunta si yo quiero rellenar en fila o en columna. Ah, mirá. Entonces, ¿qué le voy a poner? Fila. Le dejo en fila porque siento uno. Pero fila es así, ¿eh? Ah, y uno en columna, en columna. En columna, entonces pongo columna. Acá me dice el incremento. O sea, el incremento, si va a ser de uno, de diez, de cinco, de diez, puede ser de cien, cien, doscientos, trescientos. En el caso de que yo ponga cien. En el caso de que yo dije uno, va a ser cien, ciento uno, ciento dos, ciento tres. Y el límite es lo que yo quiera. Por ejemplo, doscientos. Pone de doscientos. Entonces, mirá. ¡Tchanán! Lo hice solo. Cien, ciento uno, ciento dos, ciento... ¡Pla, plá, 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 plá! ¡Tchanán! Ah, aquí estamos. ¿Viste? Queremos un incremento. ¿Cómo sería el incremento ahora? De en columna y de cinco en cinco. Empezando de 555. En columna. Hasta, qué sé yo, hasta 5.000. 555. Vamos a poner primero. Ahora vamos a hacer. A edición. Relleno. Le pongo en columna, me dijiste vos. Yo lo quiero en columna. Así en la derecha. Ah, pero ¿y por qué no me salió? A ver, vamos con el número. ¿Qué dijimos? Yo puse 555. Bien. Y lo quiero de cinco en cinco. En fila lo quiero ahora. Yo lo puse... En fila hasta el mil. Pero fui a edición. Ajá. En relleno. Sí. Ah, serie. 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 Ajá. Lo pongo en fila. Yo lo quiero en fila. Y lo pongo de cinco en cinco. Sí. Hasta el... Mil. Ajá. Y acepta. Y ahí me salió. ¡Tchanán! Entonces, ¿qué aparece? Fíjate, mira. Ajá. 555, 560, 65, 70, bla, 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 bla. Y sí. Hasta el mil. Ajá. ¿Viste? Entonces, está bastante, bastante peola porque eso te va... A ahorrar mucho trabajo. A ahorrar, pero muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo a la hora de quererlo implementar. ¿Ok? Sí. Y bueno, y la otra, por ejemplo, estaría bueno, pero eso hace mucho que no lo hago, no sé si va a salir. Por ejemplo, que vos pongas tu nombre, tu apellido y que hagas un clic y un arrastre y salga con tu nombre y apellido. A ver. Que se copie. A ver, dale. Pone tu nombre. Si vos pones, por ejemplo, Silvana. Sí. Se va a copiar Silvana, 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 Silvana. Sí. ¿Verdad? O Silvana, Silvana, Silvana por acá. Sí. Pero la idea es que va a ver ya Silvana, tu otro segundo nombre. Maricel. Maricel Romero, ¿verdad? Que sale. Pero bueno, si no está programado, obvio que no va a salir. Y a ver, vamos a verificar dónde estaba esa opción. A ver, si está por acá. Modificar. Acá está, mirá. Sil. Y yo hace mucho que no lo hacía esto. Listo, personalizado, se llama. Esto para que vean que estamos grabando en vivo. Bueno, vamos a... Ah, inclusive, a ver. Ya te tomo un pequeño examen, a ver si te acordás. Quiero ver la hoja mucho más chiquita. Tengo que ir a la parte de Zoom. Sí. Bueno, vamos a ponerle 25. Ah, ahí está. Y ahí sí yo quiero eliminar. Ahí sí veo casi todo. Si yo quiero eliminar todo esto, bueno, tendría que ir más arriba. Más arriba, un poco más arriba. Más arriba, un poco más arriba, porque quiero eliminar también lo del costado. Ah, eso no me di cuenta. Ahí está. Ah, espera. Clic afuera, ahí. Eso. Y ya borro todo el contenido. Ah, pero mira. Ah, viste, viste, sí. Ah, bueno, ahí ya me fui. Ahí borré contenido. Borrar contenido. Exacto, listo. Y ahí dejamos la hoja en la normalidad. Y ponemos en 100. Espectacular. Entonces, de esta manera nos trasladamos al lugar de vuelta. Bueno, ¿llegaste a anotar, por ejemplo, a dónde yo fui hace rato? Pero me parece que borramos todo, ¿no? Ay, me parece que sí. Ah, no, 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 acá arriba. Ah, no, arriba. Bueno, ¿te acordás de dónde fui recién? Ah, herramientas me parece que fuiste. Vamos a ver si lo encontramos. Ah. Opciones me parece que fui. Y de acá, a lista personalizada. Lista personalizada. Entonces, ahí en lista personalizada yo, por ejemplo, puedo agregar, ponerle tu nombre, después una coma, el segundo, una coma y el apellido. Fíjate que acá ya tenés las de por defecto. Por eso aparecen los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, lo que hemos aplicado. Ahora ponemos agregar. Aceptar. Y ahora, en teoría, cuando vos escribas tu primer nombre. Vamos a escribir tu primer nombre. En teoría, ahora sí tendría que funcionar. A ver, vamos a probarlo. ¡Tran! ¡Qué espectacular! Ah, mira. Fue buenísimo, ¿eh? Está muy bueno, truquito extra. Un bonus track, ¿ok? Está bueno. Bueno, listo. Entonces, con esto hemos terminado. Entonces, con tu concluido, el número 12 era, ¿verdad? Sí. Bueno, número 19. Número 19. Bueno, número 19 del práctico Excel del segundo año. Vamos a cortar la grabación. Así podemos encarar ahora otro nuevo práctico. Ahí. Hace clic ahí. Ahí está.